Buenas, hoy día voy a probar el Multiversus, acá en la Play 5. Vamos a ver cómo se va. ¿Cómo se va? O mejor dicho, ¿cómo va? A ver, vamos a ver. ¿Qué show? A menos una que otra pelea. Ya que empecé a correr muy bien, la Beto corrió muy bien, pero tengo la duda de cómo corre en Play 5. Así que vamos a verlo. Supervolumen, Cholo. Ok, vamos a ir al set, a bajar el volumen. En PC también está muy alto. No se escucha tan alto. Ok, listo. Vamos a jugar, vamos a ir a... Equipos, a ver. Elige a tu personaje. ¿Morteamérica? Puta que no tengo a nadie. Ay, sí. Nos vamos a divertir. ¡Ay, sí! ¡Nos vamos a divertir! ¡Prepárense! Yo creo que este debería ser un buen calentamiento. De un solo salto. Desde arriba. ¡Casa! Lo siento. ¡Cuidado! Veo mi objetivo. ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, es la parada! ¡No! 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 ¡Cállate! ¿Por qué? ¡Punto ganador! ¡Equipo azul! ¡Venxiste! ¡Atrás! ¡No puedes escapar! ¡Dios aquí! ¡Nada! ¡Fuera de mi camino! ¡No! ¡El lazo te obliga! ¡Te traje un regalo! ¡Ciego alto! ¡Sí! ¡Onte levante! ¡Gánate! ¡Victoria! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Creo que maté bastante. ¡Vamos! ¡Ganm! ¡Fuera de mi cabeza! ¡Se va a volver loco! Continuar... ¡Vamos! No va a salir la revancha, pues. Elige a tu personaje. ¿Veis a jugar con otro? ¿Por qué no tengo desbloqueado estos de aquí? ¿Por qué no tengo desbloqueado estos de aquí? Si te caes, yo te atrapo. ¡Prepárense! Si la Mujer Maravilla me pega, no vuelvo a lavar esa parte. ¿Quién es listo a ser el mundo, Mujer Maravilla? Invoca a quien sea necesario, Mujer Maravilla. Acabemos esto. ¡Búm! ¡La diosa! ¡Funcionó de maravilla! ¡No puedo contenerte! ¡Listo para volar! ¡No puedes escapar! ¡Y... ¡Onta levante! ¡La granja! ¡Guau! ¡Eso me tomó por sorpresa! ¿Sabes que eso dolió? ¡Ah! 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 Aquí vamos Junto ganador Equipo azul Equipo feo Ahora si me lo que Nunca me rindo ¡Victoria! Deberías tratar de ser heroína Queen Te iría bien Uy, Shaggy Mamón Bueno, esto fue muy divertido Elige a tu personaje Muy divertido, la verdad Ya saben, está completamente gratis Bueno, eso es lo que creo Vamos a reclamar esto de acá Aquí se puede Juego una partida Ya está, ya está, ya está Así gente, yo me despido Fidux, un abrazo Espero les haya gustado el video Y pues si quieren más, comenten Ya que para PC grabé un montón de contenido De este juego y estaba muy bueno Nos vemos, hasta la próxima Bye